La Voz Kids es una de las producciones más memorables de Caracol. Ha sido un programa que destaca el talento de los niños en el escenario. A lo largo de sus seis temporadas ha proporcionado una plataforma para jóvenes talentosos que buscan cumplir su sueño de convertirse en grandes cantantes. La emisión de la más reciente temporada del concurso inició el 9 de enero y pese a que estuvo llena de especiales emociones, a muchos televidentes no les agradó quienes conforman el jurado actual. Alecimte, Gracie Rendón y Andrés Epea son los encargados de acompañar a los niños en su proceso formativo, pero muchos extrañan a otras personas que conformaban en algún momento el equipo de entrenadores. En temporadas anteriores, en Twitter, espectadores del concurso infantil expresaron su molestia por el jurado, comentarios como esos jurados de la Voz Kids K. Me quería ver la Voz Kids y asco de jurados, se están comentando. Incluso, muchos recordaron los jurados anteriores y pidieron volver a primeras temporadas del concurso a las que hizo Maluma, también Fanny Lu. A pesar de lo anterior, muchos televidentes conectaron con las historias de los niños y desde ya se ponen a seguir todos los días el concurso de los pequeños que demuestran el gran talento, además que se conmueven con sus historias de la vida y el camino que han seguido para cumplir sueños de ser cantantes. ¿Qué opinan ustedes de esto?